Hola, Yogis, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a clase. Hoy te voy a compartir una clase que te va a encantar. Es un flow suave, es una clase fluida con enfoque en apertura. ¡Hola, Messi! Con enfoque en apertura de cadera. Esta clase te va a ayudar a ganar flexibilidad, fuerza, pero sobre todo paz mental. Así que prepárate y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a empezar en nuestro tapete acostados, acostadas, boca arriba, en la postura de Suttabada Konasana, o en español, la mariposa boca arriba. Junta las plantas de tus pies y reacomoda tu espalda, tu cadera, de modo que te sientas bastante a gusto. Puedes dejar tus manos en tu vientre, piernas o a los lados con las palmas viendo al cielo. Cierra tus ojos y permite que todo tu cuerpo se empiece a derretir más y más hacia la tierra. Derrítete como mantequilla en pancakes. Dibuja una sonrisa grande en el interior, que se vea reflejada en el exterior. Y te comparto la intención de hoy que dice, confío en la vida. Fluyo hacia nuevas oportunidades. Cuando estés lista, listo, abre tus ojos y con tus manos ayúdate a juntar tus rodillas y a llevarlas hacia tu pecho, de modo que sientas un alivio súper rico en toda la espalda y tus hombros. Siéntete libre de mecerte hacia los lados y vamos a comenzar a fluir a partir de ahora. Un flow suave. Una clase fluida que te va a ayudar a ganar flexibilidad, fuerza y paz mental. De aquí vas a tomar tus tobillos o tus pies, ya sea por acá adentro, por el área del arco o por afuera, para un happy baby. Entonces quiero que lo hagas lo más natural posible, que no se sienta nada forzado. Puede ser que te meses de lado a lado, permitiendo que las rodillas toquen el suelo una a la vez. Si las rodillas no tocan, no pasa nada, lo importante es que se sienta algo agradable, que sientas que tu cadera se empieza a abrir, a estirar, liberando tensión que a veces traemos acumulada de tiempo atrás. Sigue conectada, conectado con tu respiración. Y a continuación vas a combinar dos posturas. Te voy a dar opciones, en caso que una te venga mejor que la otra. La opción uno es, estiro mis piernas, ayúdate con tus manos en las pantorrillas, abre las caderas y al exhalar, junta las plantas de tus pies en una mariposa. Y vuelve a hacerlo, abre, estira tus piernas y te vienes aquí a tu mariposa en el aire. La opción dos es un poquito más avanzada. Inhala, abre tus piernas, agarra vuelo y te vas a una mariposa sentada, inclinándote hacia adelante. Y lo vas a repetir al ritmo de tu respiración, suave y fluido, como una danza, como un juego. Si esto te duele la espalda, el cuello o algo así, quédate en la variación anterior. Inhala, estira tus piernas, disfruta el flujo de la vida. Y hazlo una vez más. Esta vez ahora sí todos nos venimos arriba, vamos a sentarnos en una mariposa. Y de aquí vas a acomodar tu cadera hacia atrás, ayúdate con tus manos para que tu espalda pueda estar bien derechita. Baja las rodillas lo más que puedas hacia abajo sin forzar. De aquí vamos a empezar a inclinar nuestro torso hacia el lado derecho, llevando el hombro derecho a la rodilla. Y luego inclinándonos al frente y abajo y hacia el lado izquierdo. Vamos a hacerlo fluido otra vez. Inhala a la derecha, exhala al frente y abajo. Sigue fluyendo, no te detengas, pero tampoco te apresures. Encuentra como una velocidad perfecta en la que puedas disfrutar y sentir todas las sensaciones que van saliendo a la superficie. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora de reversa. Lleva tu hombro izquierdo hacia la rodilla izquierda y luego déjate caer al frente, a la derecha y arriba. Suave, sin prisa, exhala adelante. Inhala arriba. Mantén tu ombligo hundido y haz el movimiento lo más amplio que puedas. Y una vez más, incorpora también el movimiento de cuello, de hombros y quédate aquí arriba. Perfecto. Ayúdate con tus manos a juntar tus rodillas. Estira la pierna izquierda al frente apuntando el piecito hacia arriba y tus caderas hacia atrás. Con una inhalación, eleva tus brazos, alcanza una estrella y gira hacia tu lado derecho usando tu mano izquierda o tu codo por afuera de la rodilla para una torsión suave. Mira hacia atrás, alarga tu columna y vamos a volver a subir los brazos todos juntos. Inhalamos brazos arriba. Estira todo tu cuerpo. Baja tu mano izquierda por tu lado izquierdo y aquí te van dos opciones. Opción uno, aquí me quedo, abro mi pecho y alcanzo arriba y atrás con mi brazo. Opción dos, más avanzado. Si no te duele la muñeca, levanta tu cadera, apoya el pie izquierdo y subiendo en la puntita del pie derecho, abre tu pecho. Esta variación es mucho más avanzada, entonces hazla solo si ya te sientes listo, lista. Mira la mano de atrás y despacito baja tu cadera al suelo y estira tus piernas hacia adelante, relaja tus muñecas y el cuello, tobillos. Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora del otro lado. Dobla tu rodilla izquierda, acomoda tu cadera hacia atrás. Hola, Messi. Apunta tu rodilla para arriba y tu pie para arriba. Inhala, eleva brazos, alcanza un gato. No, no es cierto. Gira tu izquierda, colocando ya sea la mano derecha o el codo derecho afuera de tu rodilla. Alarga tu columna y exhalando, empuja gentilmente, mira hacia atrás, siente algo delicioso en tu espalda, en tu pancita, todos los órganos exprimiéndose. Y prepara para regresar arriba, inhala, llena tus pulmones, sonríe, exhala, apoya tu mano derecha atrás de ti. Y acuérdate, hay dos opciones. Opción uno, deja la cadera abajo, sube tu brazo izquierdo y luego llévalo atrás. O si no hay dolor en muñeca, levanta la cadera, también checa el hombro, que todo se sienta bien. Tu pie derecho queda totalmente apoyado, el pie izquierdo haciendo puntita. Mira tu mano izquierda atrás y suave y sin prisa baja, caerás al suelo. Muy bien hecho. De aquí estira tus dos piernas, sacude un poquito, mueve tobillos, cabeza y muñecas. Y luego crúzate de piernas, llevando tus manos adelante en cuatro puntos. Seguimos con apertura de cadera y fluyendo. Sube tu rodilla derecha, llévala arriba, hacia la derecha y abajo. Y luego igual a la izquierda, arriba, hacia la izquierda y por un lado. Sigue haciendo este movimiento al ritmo de tu respiración, haciendo círculos grandes, lentos, de manera consciente. Manteniendo tus hombros justo arriba de tus muñecas y los dedos de tus manos medio separaditos. Que no queden todos juntos engarruñados. Deja ahí un poco de espacio entre cada uno. Nota que bien se siente la cadera. Nota cómo se va abriendo, se va estirando. Vamos liberando tensión. Y una vez más, sube rodilla izquierda y quédate abajo. Bien hecho, separa tus rodillas, deja los dedos de tus pies juntos, los dedos gordos. Y empieza a llevar tus caderas hacia atrás, hacia donde están tus talones. Puedes quedarte aquí con tus antebrazos o si ya llega tu cabeza al suelo, bájala. Y con tus ojos cerrados, respira varias veces con una sonrisa grande. Recordando la intención de hoy. Confío en la vida y fluyo hacia nuevas oportunidades. Bien hecho. Reincorporate. 24 puntos otra vez. Apoya bien tus muñecas abajo de los hombros. Apoya dedos de tus pies. Rodillas al ancho de la cadera. Hunde tu ombligo. Presiona tus manos hacia abajo. Activa los hombros. Y levanta las rodillas del piso. Bien activado ese abdomen. Se va a sentir mucha fuerza. Repite en tu interior o en voz alta. Soy fuerte, yo puedo. Soy fuerte, yo puedo. Sigue avanzando tus caderas arriba y atrás. Pegando tu pecho hacia los muslos en un perro boca abajo. Asómate por entre tus rodillas o entre tus pies. Y un pie a la vez vas a ir bajando. Talón derecho al suelo, inhala. Y luego talón izquierdo, exhala. Sigue haciéndolo al ritmo de tu respiración. Sintiendo cómo se estira toda la parte de atrás de tus piernas. Sobre todo aquí en el área de la pantorrilla. Probablemente ahí lo sientas muchísimo. Vamos, una respiración más. Derecha. Izquierda. Bien hecho. Estira las dos piernas. Lleva tu pecho más acerca a los muslos. Y luego cambia tu mirada hacia adelante. Camina tus pies al frente hasta que queden al ancho de la cadera. Y con tus manos detrás de tus piernas, con las rodillas un poquito dobladas, suelta mucho la cabeza y muévela bien despacito. Ahora dobla más tus rodillas. Suelta los brazos. Y como muñeca de trapo, suben cuatro. Quedan los brazos y cabeza colgando. Tres, hunde tu ombligo. Dos. Y luego llegando arriba, lleva los hombros atrás. Abre tus manos y abre tu pecho. Respira hondo. Bien hecho. Sube tus brazos. Inhala. Mira hacia arriba. Alcanza una estrella. Exhala. Baja tus manos al suelo. Y levanta el pie izquierdo un poquito. Llévalo hacia atrás. Paso grande, paso grande, paso grande. Hasta quedar en la postura de corredor. Rodilla derecha sobre tobillo derecho. Manos a los lados de tu pie. Mira hacia adelante. Baja la rodilla al piso y el empeine también. Si necesitas, métale colchón a tu rodilla para que no te duela nada. ¿Ok? Inhala. Abre tu pecho. Mira adelante. Exhala. Lleva la cadera atrás. Lento. Apunta el pie hacia arriba. Y acércate hacia tu pierna. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos hacia adelante. Opcional. Esta vez sube los brazos. Siente cómo se estiran los flexores de cadera. Exhala. Manos al suelo. Cadera hacia atrás. Estira tu pierna. Hunde tu ombligo en este medio split. Y vamos una última. Hacia adelante. Con la opción de subir los brazos. Y manos al piso. Medio split. Cadera hacia atrás. Muy bien hecho. Regresa adelante. Deja las manos en el suelo. Pero levanta la rodilla izquierda. De modo que queden apoyados los dedos de tu pie. Y puedas levantar la rodilla. Está bastante intenso. Yo lo sé. Yo sé que tú puedes. Pero no hagas nada si sientes que te vas a lastimar. Lleva tus manos al lado izquierdo de tu pie. Y camina hacia atrás. Fíjate. Te vas a ir hacia atrás de tu tapete. Quedando en un corredor. Izquierdo. Rodilla izquierda sobre tu tobillo izquierdo. Hunde tu cadera. Apoya la mano derecha. Súper bien apoyada. La muñeca abajo de tu hombro. Y el brazo izquierdo va a alcanzar adelante. Y dibuja. Sigue tu mano con tu mirada. Una línea horizontal hacia atrás. Y vuelve a llevar ese brazo adelante. Sigue la mano con tu mirada. Hazlo otra vez. Inhala atrás. Despacio, suave y fluido. Exhala adelante. Ya hasta se me está yendo el aire. Y una vez más. Inhala atrás. Suave. Está pesado. Y exhala hacia adelante. Baja tus dos manos ahora por tu lado derecho. Y vamos a regresar de vuelta al frente original del tapete. Ve girando tus pies. Camina tus manos. Corredor derecho. Rodilla arriba de tu tobillo derecho. Hunde tu cadera. Mira hacia el frente. Baja la rodilla y empenia el tapete. Y descansa en postura de niño. Llevando las dos rodillas atrás. Sepáralas un poquito. Junta los dedos gordos de tus pies. Y descansa. Ya sabes las opciones. Puedes dejar tus antebrazos aquí ya. O bajar la frente al suelo. Sonríe. Disfruta el proceso. Bien hecho. Regresa. Reincorpórate a cuatro puntos. Muñecas abajo de los hombros. Rodillas abajo de las caderas. Apoya dedos de tus pies. Haz mucha fuerza en tu abdomen. Hunde tu ombligo. Aleja los hombros de tus orejas. Y levanta las rodillas del piso haciendo fuerza aquí. Y vas a repetir en tu interior bambú salta. Soy fuerte. Yo puedo. Soy fuerte. Yo puedo. Lleva tus caderas para atrás. Para arriba. Voltea hacia atrás. Y baja un poquito más los talones hacia el suelo en Adho Mukha Svanasana. Presiona con tus manos el cuerpo hacia atrás. Esta vez puedes caminar o saltar hacia adelante. Te voy a enseñar la versión saltada en caso que quieras intentarla. Dobla tus dos rodillas. Mira al frente. Y a la de tres saltamos. Una, dos, tres. Los dos pies al mismo tiempo. ¡Uy! Muy bien. Manos en las espinillas o muslos. Alarga tu columna. Exhala. Derrítate al frente y abajo. Toma tus piernas por atrás. Dobla un poco rodillas. Y checa que los pies estén un poco separados al ancho de la cadera. Mueve un poco la cabeza suave de lado a lado. Y luego suelta los brazos. Dobla las rodillas. Y sube como muñeca de trapo. Colgando los brazos y la cabeza en cuatro. Un de ombligo. Tres. Dos. Y uno. Bien hecho. Hombros atrás, abajo. Palmas viendo al frente. Y el corazón bien abierto. Respira una vez. Muy bien. De aquí. Sube tus brazos. Alcanza una estrella. Inhala. Alcanza al frente y abajo. Exhala en Uttanasana. De aquí. Sube la pierna derecha. Tu pie izquierdo abajo. Sube la pierna derecha un poquito. Y lo alcanza atrás hasta que quedes en un corredor. Rodilla izquierda sobre tobillo izquierdo. Y manos a los lados de tu pie. Hunda cadera hasta que tu rodilla y empeine lleguen al suelo. Y haz los ajustes que necesites. Si necesitas, métele más colchón a tu rodilla. ¿Ok? Inhala. Abre tu pecho. Mira hacia adelante. Exhala. Empuja cadera hacia atrás. Pega tu pecho hacia tu muslo. Y quédate ahí un segundo. Y vamos a seguir fluyendo. Inhala. Dobla tu rodilla con la opción de subir los brazos. Esto es 100% opcional. Exhala. Manos al tapete. Empuja hacia atrás tu cadera. Estira toda la parte de atrás de tu pierna izquierda. Vamos. Una última vez. Inhalo. Doblo rodilla. Me quedo ahí. O elevo los brazos y abro el pecho. Exhala. Manos al piso. Medio split. Ardha Hanumanasana. ¡Uh! Bien. Vente de vuelta hacia adelante. Prepárate para levantar la rodilla del piso. Apoya los dedos del pie. Levanto. Siente esa fuerza y flexibilidad al mismo tiempo. Pasa tus manos al lado derecho. Y empieza a caminar hacia atrás hasta que quedes volteado al revés. Al revés volteado. Gira, gira, gira hasta que quedes en un corredor derecho con tu rodilla derecha sobre tu tobillo. Apoya la mano izquierda. Para este te recomiendo que dejes la rodilla levantada. Brazo derecho alcanza hacia adelante. Y luego peina el horizonte. Lleva el brazo hacia atrás. No pierdas de vista tu mano. Y haz el movimiento lo más completo que puedas. Vamos. Activa tus glúteos y piernas. Alcanza adelante. Inhala suave como una danza fluido. Alcanza atrás. ¡Oh! Alcanza adelante. Sigue tu mano con tu mirada. Y una vez más. Inhala. Alcanza atrás. ¡Ay! ¡Qué rico! Brazo alcanza al frente. Baja tu mano por tu lado izquierdo. Gira tus pies y camina de vuelta al frente de tu tapete. Muy bien. Ve aquí. Descansa. Baja la rodilla al piso. Lleva la rodilla izquierda hacia atrás. Deja las rodillas separadas. Junta los dedos gordos de tus pies. Y descansa en balazana postura de niño. Antebrazos en el suelo. Con la opción de bajar también la frente. Mantén lo más relajado que puedas. Cuello, hombros, brazos, manos. Conecta con tu respiración. ¡Ay! Un suspiro largo, largo. Bien hecho. Camina tus manos hacia atrás. De modo que se va a empezar a levantar tu torso. Y nos vamos a ir a malasana o una variación de malasana más suave. Entonces, fíjate lo que vas a hacer. Apoya tus manos. Apoya dedos de tus pies. Y levanta tus rodillas del piso. Vas a quedar como en una ranita. Entonces, opción uno. Aquí me quedo. Abro las rodillas a los lados. Siento cómo se abre la caída. Delicioso. Si ya tienes más flexibilidad, vas a bajar los talones al piso. Y juntar los pulgares al centro de tu pecho. Con tu mirada hacia adelante. Tu pecho en alto. Quédate ahí unos momentos. Suavemente, lleva tus manos atrás de ti. Y baja tus caderas hacia el piso. Bien hecho. Estira tus piernas al frente. Haz tus pies en punta. Hunde tu ombligo. Inhala. Eleva tus brazos. Y exhalando, vas a ir acostándote boca arriba. Bien activado el abdomen y las piernas. Cuatro. Pega una pierna con la otra. Tres. Dos. Uno. Y acuéstate hasta abajo. Y descansa por unos segundos. Muy bien. Dobla tus dos rodillas. Y pasa tu pie derecho arriba de tu rodilla izquierda. Aleja la rodilla derecha de ti. Sintiendo la apertura deliciosa de cadera. Ahora, abre tus brazos a los lados. Con tus palmas viendo hacia arriba. Y lentamente deja caer tus piernas hacia el lado izquierdo. Despacio, despacio, despacio. Hasta que tu pie derecho quede apoyado en el suelo. La rodilla probablemente empiece a caerse. Entonces, con tu mano izquierda, ayúdate a gentilmente alinearla. Sin empujar fuerte. Voltea tu cabeza finalmente hacia el lado derecho sintiendo el estiramiento, fíjate, en tu cadera, la espalda, el cuello. Relaja todo tu cuerpo, derrítate hacia la tierra, como mantequilla en un pancake. Ya me dio hambre. Y despacio, regresa tu cabeza al centro y tus piernas también. Bien hecho. Baja los dos pies al tapete. Reacomoda tu cadera en el suelo y tus hombros. Y cambiamos de lado. Dobla ahora tu pie izquierdo arriba de rodilla derecha. Abre tu rodilla. Ayúdate con tu mano. Y así con tu cadera, como formando un número cuatro con tus piernas, abre tus brazos. Y deja caer tus piernas ahora hacia la derecha. Mueve despacio. Ve sintiendo las sensaciones que van brotando en el cuerpo y también a nivel emocional. Con tu mano, si necesitas, te ayudas a alinear la rodilla nuevamente. Y al final, volteas tu cabeza hacia la izquierda. Siente cómo se estira cuello, espalda, cadera. Cierra tus ojos. Disfruta este momento. Una sonrisa bien grande interior que se vea reflejada en el exterior. Y siéntete muy afortunado, afortunada de poder estar aquí hoy. Quiere decir que uno, que estás vivo, que estás viva. Dos, que tienes salud, que puedes moverte. Y tres, que tienes disciplina y amor propio por estar haciendo esta práctica que contribuye a tu bienestar. Regresa cabeza al centro, piernas al centro también. Baja los dos pies al suelo. Y antes de terminar, vamos a darle golpecitos al piso. Suavecito, porque si tienes vecinos abajo no se vayan a enojar. Golpecitos, golpecitos, golpecitos. Y suave, detén el movimiento. Acuéstate en Shavasana. Separa tus pies, permite que caigan a los lados. Y palmas viendo al cielo. Cierra tus ojos y quédate aquí unos momentos para absorber los beneficios de la práctica. Siente todo tu cuerpo relajado, pero lleno de energía a la vez. Y un estado de paz en tu interior y alrededor de ti. Lleva tus palmas juntas al entrecejo. Y me despido y te agradezco por haberme acompañado hoy. Nada más té. Hasta la próxima. Déjame un comentario para saber cómo te sentiste. Y te dejo este video que puedes hacer después de la clase para seguir relajando tu cuerpo y tu mente todavía más. Bye. ¿Te gustaría llevar tu práctica al siguiente nivel? Te invito a que te unas a mis clases de una hora exclusivas para miembros en el enlace que te dejo aquí abajo. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!